Mi nombre es Manuel de Jesús Pérez Pérez, soy hablante de la lengua tzotzil, vengo de una comunidad conocida como el Chanaló, allá en Chiabas. El proyecto que estoy realizando ahorita se llama Alotapatzikov, y lo en tzotzil sería en español, y tiene la intención de que los niños y jóvenes respeten su lengua, que la quieran hablar, que no se apenen de ella, y sobre todo usar su lengua. Y en este concepto digital que estamos hablando lo pueden visitar en lo que es alocop.net.